Desde el mes de agosto que el concejal de San Antonio y presidente de la Comisión de Seguridad, José Ibarra, estaba solicitando a la Dirección de Seguridad Pública poder visitar las instalaciones de la sala de televigilancia que tiene el municipio en dependencias de Carabineros de Chile. Esto con el propósito de fiscalizar el trabajo en materia de vigilancia que se realiza en diversos puntos de la Comuna Puerto, petición que se concretó este martes 7 de noviembre y en donde contó con la participación de otros ediles, entre ellos Miranda, Lizama, Mesa y Zamorano. El presidente de la Comisión de Seguridad, José Ibarra, se refirió a esta visita inspectiva. Salimos muy conformes, tuvimos una buena acogida de los funcionarios y también de la Oficina de Seguridad Ciudadana del municipio que llevan años trabajando en este proyecto, dando esfuerzos y también postulando a proyectos que finalmente salen como algunos puntos de cámara de calle segura que se lograron obtener el año pasado, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde realmente contamos con una central de televigilancia impecable. Las cámaras están distribuidas en puntos estratégicos a lo largo de la comuna, cercanas a colegios, consultorios, recintos municipales y también en puntos comerciales de alta afluencia de público. El concejal Ibarra destacó que estas cámaras están distribuidas en más de 30 puntos, siendo necesario aumentar estos focos de televigilancia. San Antonio tiene alrededor de 35 puntos de cámara, un poco más, ¿cierto? Y que comparado con otras comunas, por ejemplo, no sé, Viña del Mar cuenta con 700, es lo que nos informaban, pero que claramente hay que seguir avanzando. Para poder garantizar una mejor seguridad y vigilancia de la comuna, hacen falta más cámaras. Este punto fue reiterado por el concejal Manuel Mesa, quien comentó que desde el municipio se debe postular a más recursos públicos para la adquisición de nuevas cámaras de vigilancia. De que faltan más cámaras, estamos conscientes de que hay que hacer un trabajo mayor, de que el Estado también se tiene que poner, desde el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de la Prevención del Delito, con más recursos para poder aumentar la dotación. Estamos escasos de cámaras, pero eso también es un trabajo que se tiene que generar en el futuro. A los trabajos que se desarrollan desde la Central de Televigilancia, se suma la vinculación directa con quienes trabajan en las camionetas de seguridad ciudadana. De este modo, se puede alertar sobre algún ilícito y, de esta manera, contar con el despliegue de personal de seguridad como también de carabineros. El concejal José Ibarra entregó más detalles. También se está implementando en un sistema de lector de placas patentes, ¿cierto? Así que es bien con reconfortante la visita y la información que nos entregaron. Y además también con los móviles municipales que también cuenta el municipio para esta gran labor que tiene que ver la seguridad pública. Visita inspectiva por parte de un grupo de concejales de la comuna de San Antonio, quienes liderados por el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, lograron ver el trabajo de vigilancia que se realiza desde la Central de Carabineros, una tarea que es importante para combatir la delincuencia.